La muerte de dos personas en la línea el pasado día 10 de mayo al naufragar la embarcación en la que viajaban presuntamente dedicada al suministro de combustible a una narcolancha desencadenó varias jornadas de disturbios ya que personas del ámbito de los fallecidos acusaban a los agentes de los cuerpos de seguridad de no socorrer a los ahogados. Por estos graves altercados hay ya 21 detenidos entre los que se encuentra el presunto autor de los disparos con munición real que alcanzaron a una furgoneta de la Policía Nacional que participaba en el dispositivo desplegado para restablecer el orden público. Mandos policiales han informado hoy del resultado de las investigaciones desarrolladas desde entonces que se saldan por el momento con los 21 detenidos como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y daños en mobiliario urbano. Además, hay ocho personas investigadas no detenidas por su presunta responsabilidad en delitos de injurias y desórdenes públicos, así como otras 12 personas identificadas también por injurias e incitar a desórdenes por redes sociales. Desde la Policía aseguran que tanto sus agentes como los de la Guardia Civil trataron de rescatar en todo momento a los fallecidos, pero por mucho esfuerzo que se hizo, fue imposible salvarlos debido al fuerte viento de Poniente que los arrastraba mar adentro. En ese momento ya se produjeron los primeros altercados. La muchedumbre, movida por un mensaje falso lanzado por redes sociales, tiró piedras a los agentes y dos de ellos resultaron incluso heridos. A partir de entonces se sucedieron durante varios días los disturbios con quema de contenedores, barricadas, rotura de mobiliario y más ataques contra la policía, que reforzó el dispositivo desplegado en la ciudad con unidades de otras localidades. Los agentes recibieron durante tres noches multitud de piedras, cohetes, cócteles molotov y hasta el disparo de un arma de fuego que impactó contra uno de los vehículos. Además de trabajar intensamente para restablecer el orden público, se inició una ardua investigación para identificar a los presuntos responsables. Principalmente se rastrearon las redes sociales en las que se vertieron insultos, vejaciones e injurias numerosas contra la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente han pasado a disposición judicial los 21 detenidos, de los que dos han ingresado en prisión. Uno por ser identificado en el momento en el que causaba importantes daños al mobiliario urbano y otro por lanzar una valla a los agentes de la Guardia Civil que habían establecido un perímetro de seguridad alrededor de sus dependencias durante la manifestación que protagonizaron personas del entorno de los fallecidos.